hola qué tal y en esta ocasión me puse a hacer chicharrones de harina en la air fryer lo puse a 390 grados por dos minutos así es 2 minutos 390 grados en la air fryer chicharrones de harina no ocupan aceite simplemente los vacían 2 minutos 390 grados 2 minutos 390 grados y a disfrutar de estos chicharrones ya que están listos simplemente los vacían un bowl pueden disfrutar así yo le agregué salsa y chilito ok aprovecho bye bye